Hola, hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Dayana Balsa y el día de hoy voy a ir a comprar unas cositas y ustedes me van a acompañar, así que vamos Y bueno mis linduras, estamos aquí en metro comprando algunas de las cositas que nos hacen falta para nuestra super cena Entonces vamos, ando con mi... Ay no, ahora estoy hablando, estoy super lejos de Jiménez, cosita lejísima Entonces estamos comprando unas cositas que nos hacen falta y les mostraré lo que vamos a comprar, ¿ok? Ando con mi cuñada y mi sobrinito, mi cuñada llegó a Perú como hace unas semanitas, aquí está Bueno, sí, y andamos comprando esas cositas ahorita las muestro Y bueno mis linduras, ya agarramos la carne para hacer el guiso de las ayacas Obviamente son mis linduras, ya terminamos de comprar, ahora vamos a pagar, compramos la carne para las ayacas y chucherías Esto, esto aquí, la carne y la chucherías, muchas chucherías, ahí voy a pagar con todo Esto fue lo que compramos Nos faltaron algunas cositas como lo que hay en la pan y esas cosas, por eso las vamos a comprar en el mercado Porque aquí no había, no sé, no había lo que nosotros queremos ¡Gracias! 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 Y bueno mis amores, después que hicimos las ayacas y todo eso, ahora vamos a cenar, ¿ok? Aquí ando con mi esposo, saludo mi amor Entonces vamos a cenar y para que les estaré grabando un poquito Vamos a compartir un ratito, nos vemos allá Y bueno babies, ya estamos aquí en una reunión en familia Y bueno, les grabaré mis cenitas y se las mostraré y todo eso, ¿ok? Saluden, saluden, saluden niños Bueno, así es la mesa Esta mesa es una vida súper hermosa, ¿verdad? Comenten si les gustó Aquí todos los 24 a las dos se toma Tienen muchos juegos artificiales y realmente no sé, me parece tan curioso, ¿me pueden explicar el porqué? Y bueno mis amores, después de ver sus super juegos artificiales, ahora voy a cenar, les voy a estar mostrando mi cenita Y bueno mis amores, esta es mi cena Pan de jamón, ayacas, pernil y ensalada de pollo Súper rica, ¿verdad? Bueno, ya estamos en casita, entonces ya vamos a dormir Entonces espero les haya gustado este video Suscríbete, dale like Muchos besos Gracias por ser parte de mi familia Y feliz navidad mis amores Besos